Jorge Martínez, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, mostró su satisfacción con la entrega de los 8 millones de dólares a los 34 municipios de la zona austral. Y yo creo que a esta altura del camino, estando ya muy próximos a terminar el año, a cualquier municipio le viene bien algún recurso que será lógicamente orientado para beneficios comunidades. A cada municipio de dicho monto le correspondería una buena suma. Habrá una repartición proporcional a cada uno de los municipios en una cifra aproximada de 250 mil dólares. Esto es parte obviamente de las gestiones que la Asociación de Municipalidades hace con el objeto de que esta voluntad política, porque hay que señalarla así, tanto del ministerio cuanto del presidente de la república, se concrete en esta línea de apoyo que hemos venido teniendo las municipalidades del país. Recalcó que estos montos estarán bien invertidos en obras que vayan en beneficio de los ciudadanos. Esos recursos económicos irán directamente a beneficiar problemas que tiene la colectividad y sobre todo los problemas más urgentes y necesarios que se hayan plenamente identificados. Agradeció por lo tanto la voluntad del Estado ecuatoriano por dicha asignación, recursos que también harían referencia a la deuda de la inolvidable Ley 047. Wilmer Prado, El Informativo. El Informativo. El Informativo.